La expresidenta Michelle Bachelet fue la primera entrevistada del nuevo programa CNN 50, Testimonios de la Historia. Todo esto se enmarca en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, en donde la expresidenta Bachelet aseguró que ella ordenó el cierre del centro penitenciario donde están detenidos militares en retiro y exagentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad. Puntapeuco. Pero no se produjo. Bachelet quería poner fin a los privilegios de los que gozan los exmilitares condenados por violaciones a los derechos humanos que están recluidos en el lugar. Di la orden, no se produjo, no me hicieron caso. Prefiero no entrar en detalles, incluso fue lo que dijo cuando la periodista le dijo, pero ¿por qué y quién? Ahora, ¿quién se refiere? Se refiere a Jaime Campos, quien era ministro de Justicia en ese segundo mandato y se opuso a la medida por considerarla sin sentido y no firmó ningún documento para ejecutarla. Campos rechazó la orden tanto en una reunión con el ministro del Interior Mario Fernández como en una reunión con la propia presidenta horas antes de que termine el gobierno. Dijo, al retirarse el día viernes 9 de marzo de su cartera, al término del segundo mandato de la expresidenta, no había recibido ni decreto ni orden vinculado, un eventual traslado de presos de Puntapeuco. Oye, que le hicieron la cama a Michelle Bachelet en ese segundo gobierno desde dentro. Yo creo que ella, ese segundo gobierno fue muy difícil para la expresidenta y luego explota el caso Cabal y tiene que salir su hijo adoptivo, Rodrigo Peñalillo, y también su hijo biológico, Sebastián. Ojo, lo estamos diciendo en forma figurativa porque se consideraba muy bien a Peñalillo en ese gobierno y era la figura que querían destacar como un ícono de la meritocracia, sin embargo, la guerrilla interna termina. Claro, y luego de eso se va y llega una facción del ala más de derecha de la nueva mayoría, es la chicoacertación. Burgos, el ícono. Claro, Jorge Burgos era el ministro del Interior y ahí Michelle, la presidenta, pierde un poco de apoyo y queda un poco sola. Y ahí, bueno, ocurre esta anécdota que cuenta de la intención de cerrar Puntapeuco. Una demanda histórica también de los movimientos que clama justicia por los detenidos desaparecidos y las violaciones a los derechos humanos. Y bueno, esto lo reveló en entrevista con este programa CNN 50, Testimón de Historia, fue entrevistada por la periodista Matilde Burgos, y ahí no solo comentó eso, que fue algo bien relevado por la prensa, sino también habló de una posible candidatura presidencial, no porque vaya a hacerlo, sino porque es inevitable preguntarle por qué siempre está en la encuesta y la gente, de una u otra forma, la pide en algún nivel. Al mismo tiempo, como piden a Sebastián Piñera, que uno cree que después de su gobierno no iba a volver, y acá está, se fue el presidente de Paraguay, están acá presentes. Le preguntaron una posible candidatura, y ella dijo, perdón, espero no estar en ese dilema, que es una forma, si uno hace la lectura, textual y subtextual, de que, mira, no me gustaría hacerlo, pero si no queda de otra. ¡Nos vamos! ¡Mucha cae! Ya, me estoy adelantando al escenario. Pero dice que no quiere, dice, ya, sabés que ya, ya fue demasiado, pero puesto en un trance histórico, en una situación de coyuntura inevitable, por ciertas posibilidades que pueden acontecer, espero no estar ante ese dilema, dice. Sí, de hecho dijo... Pero le ha abierto eso, perdón. Espera no estar en ese dilema porque... Haces tu lectura, que significa no. Ella cree que se necesitan nuevos liderazgos. No, no, si lo tiene claro, y nuevos liderazgos ya están en el gobierno. Sí, pero ella, igual le hizo alto, hay capi en eso. ¿Más nuevos todavía? Sí. Gente de 18 años. ¿Yo entendí eso? No, no, no. No, no, de 18 años, pero... Broma. Yo creo que... Era necesario al menos fortalecerlo. Perdón, perdón, que me adelanto. Yo creo que... Hay una cosa que, por supuesto, en un país de burbuja, no se lee sobre Michelle Bachelet. Michelle Bachelet ha sido muy importante para un montón de familias que nunca pensaron que sus hijos iban a poder estudiar en la universidad. Ese cambio, en chicos de regiones en especial, que llegan a Santiago a estudiar, y que obtienen un nuevo imaginario gracias a la educación superior que podemos tener muchos debates sobre su calidad o no, pero te exige o te instala en otras exigencias, es equivalente a lo que fue la migración campo-ciudad o al encuentro de dos mundos que sucedió a propósito del CAE, muy criticado entre clases medias que se tuvieron que terminar endeudando, con chicos de clase alta que puedan entrar a la universidad por las herramientas que tenían. Bachelet es muy importante para esas familias y para esos chicos, y para esas chicas. Entonces, ella es en sí mismo un tótem político que va a pasar a la historia y que tiene un fenómeno distinto, por desgracia, porque yo creo que también fue muy injusta cómo se empezó a construir su figura en la salida, sin embargo, con los años ha ido de alguna manera, yo creo que es muy importante para la generación X, no para la generación actual de Ricardo Lago, un anverso. Michelle Bachelet es importante para el arco, pero que está desde el socialismo democrático hasta el PC, al construir la nueva mayoría. Yo creo que eso es lo que tenemos que analizar cuando Michelle Bachelet dice... Más allá del socialismo democrático es desde la DC. Bueno, la DC aportilló un poco por dentro. Yo creo que fue muy poco justa con ella en todos sus aspectos. En cambio, creo que en el arco del socialismo democrático al frente amplio de la actualidad, Bachelet es un elemento que aúna visiones y miradas de país. Fue la que incluso se adelantó al problema. Entonces, yo no sé si Michelle Bachelet, esto desde una perspectiva personal, debe ir por un nuevo mandato presidencial. Evidentemente, si lo hiciera, yo votaría por ella. No tengo ninguna duda. No tengo ni una duda. Es más, creo que una de las cosas que más me pesa es que nunca la voté. Siempre voté por los proyectos díscolos. Anulé Piñera. Nunca tampoco voté a Piñera. Creo que las cosas a mediano plazo dieron a entender por qué. O sea, creo que al fin y al cabo son alicientes de procesos complicados. Pero dices que votarías por Bachelet sin saber quiénes serían sus contrincantes. No, no tengo nada. Yo creo que Bachelet no debería ir de nuevo. No, a eso voy. No debería ir de nuevo. Cuando hacemos esta lectura no me refiero a lo que queremos o creemos que pase, sino a lo que ella dice. Dice como, mira, se nota que no quiere. Dice que considera tóxico el ambiente. Dice que es un escenario donde hay que haber nuevos liderazgos. Pero ella se nota que no le gustaría. O sea, estar en el gobierno es una soledad tremenda primero. Es un infierno. Es un infierno. Y ya lo vivió dos veces. No creo que quiera. Pero más allá de eso, su voz, su figura aparece y es inevitable que la gente o los mismos partidos, las mismas figuras la pierdan. Ahora, es que hay un punto. Yo creo que ella tiene hoy día una capacidad de ungir y generar proyectos muy interesantes a partir de las proyecciones que hizo sobre el escenario país. Que, ojo, desde la derecha también hoy la tiene Piñera. No, o sea, no me creo que los periodos Caburga sí generaron eso. Pero no son ellos los protagonistas. Yo creo que ahí es donde Piñera más se equivoca. De Caburga, chau. El país Caburga. El país donde el centro veraneo Caburga se definía. El momento Caburga. Pero creo que, como decía Mirko Macari, pero creo que esas dos figuras, tanto Sebastián Piñera como Michelle Bachelet, pueden generar nuevos liderazgos. Pero tienen que salir de sí mismos. Y yo veo a la expresidenta mucho más dispuesta históricamente a eso que Sebastián Piñera. Bueno, de todas maneras, la expresidenta Bachelet también reflexionó sobre el impacto del golpe de Estado en su vida personal y política y sobre la importancia de la memoria y la verdad. Dijo, yo creo que hay que seguir trabajando por la justicia, por la reparación, por la no repetición. Contó varias anécdotas de su historia, de su familia. Fue bastante interesante e incluso bonita la entrevista. ¿Puesta número dos? Puesta número dos.